El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, a las personalidades que presiden esta reunión, el gobernador del Estado de Guarajaldo, Pablo Bernal Cárdenas, diputado local. De la misma forma, agradecemos la presencia de funcionarios estatales y municipales. Buenos días, señor gobernador Miguel Martel Másquez. Hace aproximadamente dos años nos visitó aquí en la ciudad industrial el gobernador del Estado y el presidente municipal. Sabemos que toda la ciudad industrial necesita una rehabilitación, porque prácticamente todas se encuentran malas condiciones para su operación. Amigos empresarios y dueños de lotes, esta firma nos indica que el gobierno estatal y municipal está con la voluntad inmejorable de apoyar la rehabilitación de esta ciudad industrial. Pero también depende de todos nosotros que esto se logre.